Quiero que habrá dicho, que no te habrá dado, y ser un capricho que lo has realizado, y ser un espacio perdido en tus días. Y yo quiero llenarlo, con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no mi amor, di que no por favor, digame no ser eso, el primero yo soy, el primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto, que te amó a ti mujer, el primer tonto, que hace la satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que lo has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días. Y yo quiero llenarlo, con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no mi amor, di que no por favor, y que al menos en eso, el primero yo soy. El primer tonto, que te amó a ti mujer, el primer tonto, yo soy la satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón. Gracias mi gente También nos estamos despidiendo ya, antemano agradeciendo de todos ustedes,ensa la invitación que nos permitió estar con ustedes.